Bueno, en primer lugar, agradecer a la Presidenta todo el apoyo para llevar a cabo estas mesas y para que estuvieran aquí el funcionariado de las diferentes instituciones que tienen recursos asignados a través del Anexo 13 de Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Fue, como mencionó la Presidenta, un ejercicio muy bueno porque nos permitió conocer sus necesidades, pero también saber qué es lo que están haciendo y prácticas exitosas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que nos presentó un mapeo de todo el país, de cómo estamos en igualdad y todas las dependencias pues nos hicieron saber sus necesidades y sus retos, lo que sin duda nos va a permitir enriquecer la opinión que habremos de dar del Anexo 13. Ahora, en relación al Anexo que fue entregado dentro del presupuesto y del paquete económico de este pasado 8 de septiembre, pues comentarles que ya estamos haciendo el análisis. Si bien hubo un incremento de 64 mil millones a 100 mil millones, también es una realidad que el incremento está haciendo en los programas universales y tenemos que tener la certeza de que estos programas universales estén enfocados de manera igualitaria y hacia la igualdad. Y comentarles algunos puntos generales. Hoy aparece en el Poder Legislativo recursos, sin embargo, está etiquetado para Cámara de Senadores, por lo cual pediremos a todas las diputadas miembros de esta comisión que hagamos una propuesta que firmemos para que la Cámara de Diputados también tenga recursos para materia de igualdad, así como ya se le asignó a la Cámara de Senadores. Por otro lado, en el Anexo 11, por ejemplo, de educación, tiene un crecimiento de más del 300 por ciento en materia de becas, pero si nos vamos al programa de igualdad de género en el sector educativo, disminuyen un 78 por ciento. Y por eso es tan importante hacer un análisis de todos los programas. Aparece un programa de becas, Elisa Acuña, con mil millones de pesos, saber para quién está destinado, si son para mujeres o cómo habrá de hacerse. Hay programas nuevos, hay programas que disminuyen, otros que desaparecen, otros que cambian, por ejemplo, los de la fiscalía que antes era ramo 17, pues hoy pasa al ramo 49 con otros nombres. Entonces, pues tenemos ya un análisis general, INMUJERES y CONAVIN aumentan su presupuesto en un 3 por ciento, sin embargo, en Indesol desaparece coinversión social. Entonces, todos esos temas necesitamos trabajarlos para hacer una opinión acorde también a las necesidades que nos hicieron saber las dependencias y poder fortalecer el presupuesto. Paimef se mantiene igual, es el ramo de bienestar, el ramo 20, ahí tenemos Paimef, igualito, permanece igual. El programa de estancias infantiles ya no aparece como programa de estancias infantiles, sino como programa de bienestar de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, que es diferente, con prácticamente el mismo monto. En fin, yo les voy a hacer llegar este primer ejercicio para que ustedes también lo analicen y podamos fortalecer la opinión y mucho agradeceremos que nos puedan dar sus comentarios y sugerencias. Gracias.